BACHITURRÓ Y esta noche los fumieron, levante los brazos, los bachiturros tienen paz Deja la queja ya, la vida es corta, con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta ¡Toma el sordo, no caigas en el pozo! ¡Bien!